Proyecto Nacional y Comunidad El de uno que nos va a lo mejor Con Chile siempre vamos a estar Con el viento no se fue, no se vuelve el corazón Con la gente a los soldados de Perón El de uno que nos va a lo mejor Proyecto Nacional y Comunidad El de uno que nos va a lo mejor Con Chile siempre vamos a estar Con el viento no se fue, no se vuelve el corazón Con la gente a los soldados de Perón Bueno, compañeras y compañeros Queremos también saludar la presencia de Jimmy Y queremos hacer también un justo ofrecido reconocimiento, homenaje a nuestro compañero diputado nacional y compañero Jorge Arriba Donde tiene que estar, donde tiene que estar, donde tiene que estar el socialismo y todo el territorio nacional Y queremos hacer, donde tiene que estar, donde tiene que estar, donde tiene que estar acompañados La actitud de la presencia de Jimmy Pero Juanchi, para decir que Maduro no le pega a los pibes, que le pegan a los pibes en un lado pose, porque es terminar definitivamente con el cinismo y con la mentira del nazismo y del pronto renovador que quiere venir ahora a cuestionar la legitimidad, el compromiso y las condiciones. El gobierno popular, pero está bien, está muy bien que se blanqueen los debates, las posiciones y las condiciones de lo que estamos construyendo en el Frente para la Victoria, que de este lado se queden los que estamos vencidos. Los que vamos a militar, los que vamos a sentirnos parte de nuestra formación social, que ha despedado que esté la militancia organizada en todo el territorio nacional, no solamente para salir a defender, a sostener el proyecto nacional, sino para salir a decirle con toda claridad al pueblo argentino, el candidato Sergio Massa, es el candidato del poder económico, es el candidato de las corporaciones, es el que viene a representar, es el que viene a representar a los sectores exportadores de la economía nacional, que quieren volver a representar a la economía nacional, que quieren volver a aplicar un violentísimo ajuste social, económico y cultural. El masismo representa con nombre y apellido, lo denominan el mercado, hablan de las empresas y lo que está ahí atrás es nada más y nada menos que de la mano de Chevere de la sociedad rural, que de la mano de Paolo Roca y el Grupo Techín, la más monumental transferencia de riqueza, porque quieren una mega devaluación nacional de la moneda, para condenar de nuevo a la pobreza, a la desocupación y a la miseria, a la mayoría del pueblo argentino. Ahí está, ahí atrás de esa propuesta, está la mirada del último CUPAC que tuvo el vencado del Banco Central, de Martín Redrado, que ahora nos habla de que como sobran dólares en el mundo, la Argentina tiene que volver a abrir su economía y permitir el ingreso de esos dólares a nuestro país. Eso es, lisa y llanamente volver al endeudamiento de la economía nacional, como ya sufrimos con el Fondo Monetario Internacional que le costó a la Argentina tributar con compañeros que fueron a la desocupación, a la pobreza y a la miseria. Ahora, ahí detrás de esa propuesta, terminemos con el civismo, que el pueblo sepa atrás de esa propuesta, de esta supuesta renovación, está Graciela Camar y Luis Bernardo, que fueron cómplices del enemigo y a la pobreza y de esta propuesta, la política de ajuste para la expresión del modelo neoliberal que nosotros tuvimos que pagar, como pueblo, con el 30% de los trabajadores sin empleo, que tuvimos que sufrir en este país que está hecho de pan y que está hecho de alimento. tuvimos que sufrir, que se nos murieran más de 100 pibes por razones evitables. Este fue el país donde los grupos económicos, pero también en sociedad A, con muchas diligencias sindicales y empresarias, aplicaron la más monumental transferencia de riqueza cuando aplicaron leyes de flexibilidad laboral. Ese espacio político que unificó la candidatura al Grupo Clarín, que unificó la candidatura a la Unión Industrial Argentina, al sindicalismo empresario y a gran parte de los intendentes del conurbano de la primera sección electoral que saltaron al nazismo, no solo por una cuestión oportunista, sino porque no tienen convicciones y presionaron el mandato popular que tuvieron con nuestro gobierno, tanto con el gobierno de Néstor como con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Por eso nosotros tenemos que estar orgullosos del proyecto que estamos construyendo en todo el territorio nacional y tenemos que aprovechar todos estos espacios de representación, nuestros compañeros concejales, nuestros compañeros, algunos que tenemos todavía a nuestro lado de intendentes de la primera sección electoral, diputados provinciales, senadores, pero también tenemos que apenar a la militancia popular. Tenemos que ir a cada compañero que en los 90 paró con una olla el hambre que hoy está construyendo con las cooperativas de Argentina que trabajan en la unidad en sus barrios. Tenemos que ir a los compañeros que están haciendo educación popular y están sacando a todos del nefabetismo. Tenemos que ir a los compañeros dirigentes sindicales que tenemos en todo el territorio nacional y tenemos que salir a defender como consigna principal la creación de empleo, la defensa del empleo, porque hoy no hay nada más revolucionario en este país que salir a defender el empleo que hemos ganado de los más de 5 millones. ¡Qué más por el trabajo!